Yo gané el año pasado caminar y este año voy a volver a ganar. Mañana va a participar y hay que venir a verla, a echarle porras para que vuelva a ganar. Es el espíritu único mujer que es campeón, el marciano que es campeón. Felicitar a todos ustedes por tener este espíritu de gana, de fuerza, de lucha, de felicidad. Don José está aquí con nosotros, quien presentó el juramento para todos los deportistas. Don José es del municipio de Colón y en Colón nos dice que toca la guitarra. Toca la guitarra para que los demás disfruten, para que los demás participen, para que los demás gocen de un momento agradable. Y de eso se trata la vida, de compartir, de ser felices, de participar. Por eso, nos invitaron a estar con ustedes presentes y no lo dudamos en un solo momento. Porque a nosotros nos permite darles un mensaje solidario. Comentarles que el presidente Peña está completamente comprometido con los adultos mayores. Que está completamente comprometido con sacar adelante a México. Y por supuesto, a lo que le trae un gran cariño. A ustedes, por supuesto, que se los ha demostrado en acciones concretas. Y para nosotros, para Sandra, mi esposa, y para un servidor, bien lo dijo Manuel Pozo, ustedes, las mujeres y los hombres adultos mayores del Estado, son nuestros consentidos.